El cultivo de ostiones y mejillones es un cultivo que en los últimos años tiene mucho más impacto en la acuicultura. En la crianza de moluscos se requiere distintas mallas para sus fases de crianza. Es por esto que la malla acuamalla es ideal para la crianza de moluscos, ya que están hechas de un material resistente y flexible, además que tiene distintos cuadros y tamaños para sus diversas etapas de desarrollo. Como sabemos en el cultivo de moluscos, existen distintas técnicas de crianza, como por ejemplo, los costales sobre estantes o el método de rejillas suspendidas. La malla acuamalla puede ser usada en cualquier método que utilices. Las bolsas se utilizan principalmente para la etapa de preengorda. Están construidas con diferentes tipos de materiales, los cuales consisten en la unión de dos tramos de malla acuamalla por la orilla, formando una bolsa donde se vierte el cultivo. Las bolsas o rejillas que están hechas de la malla acuamalla resisten al paso de las olas y proporcionan refugio contra los depredadores. Además que permiten un flujo de agua adecuado en la etapa de preengorda. La malla acuamalla está hecha de polietileno de alta densidad, que es ideal para el cultivo de moluscos. Gracias a los distintos cuadros de la malla, la cría de molusco puede optimizar su crecimiento y su alimentación. También se puede utilizar en el cultivo de ostras. La malla acuamalla proporciona distintos cuadros que se pueden utilizar con las diferentes técnicas dentro de la ostricultura. Es resistente a los rayos UV, ya que no se oxida y puede tener contacto directo con la cría de ostras. Es por esto que la malla acuamalla es ideal para el cultivo de moluscos, ya que es una malla multiusos que se puede utilizar en tu cultivo de cualquier cría de molusco que decidas tener.